Ahí está. Bueno, bro, que toda esta canción se me escateó un poco en inglés, que se me escateó en español. Se llama Broque, mi amada. Sirva más vino, cantinero. Me quiero olvidar esa mujer que me pique su camino. Me juró que me amaban. Aquí estoy bebiendo y desea que eso mía era. Como tonto creí en besos hoy no puedo olvidar su ternura. Aunque pase mucho tiempo a que borre yo sus carece y desea el amor que le he tenido solo amor me tendría. si por ella estoy tomando esta es la última copa que tomo a mí yo le he pedido sacarla desde adentro de mi alma que acaba me verán bebiendo bebiendo si encuentro algo en serio y no volveré a engañar mi pensamiento todo pasa y no sufrir mi sufrimiento no se crean amigos valedores y a su como la sabes del tiempo así fue mi vida y la respeto pero ahora me conservo hasta mi vida